...en cada parte va a estar la selección. Pepe, para hoy, gol, no, gol, marco mi país, gol, marco Panamá, marco Felipe, el Pipe, go mundial, marco Panamá, marco Panamá, marco Panamá, el primer gol, el primero señores, el gol de Panamá, el primero, marco Felipe, 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 Felipe Valoy, al fondo, el primero, el de la historia, el capitán, ¡Fuera Valoy! Me quedo. ¡Fuera Valoy!